Compartir con ustedes estos datos para que hablamos de hechos concretos. Entonces, quizás es un poquito esotérico, pero estos son los datos del auto. Les voy a dar una copia si quieren, que les muestra claramente que Carlos estaba manejando a 160 km por hora. Cuando vio el quad, ya lanzó alarma Sentinel dos veces y enseguida redujo, eso es la velocidad en amarillo, redujo su velocidad a 52 km por hora. Eso durante más o menos una fase de 13 segundos. Redujo enseguida su velocidad a 52 km por hora. Después hay otra fase de otra 12 segundos donde está detrás del quad, más o menos 50 a 60 km por hora. Ahora manda otros dos alarmas Sentinel, la tercera no se recibe, la cuarta sí y a este momento el piloto del quad gira la cabeza, ve el auto, va a la izquierda de la pista, Carlos acelera un poco y el piloto del quad pierde el control del quad y vuelve en la trayectoria del auto. Y a este momento se ve claramente acá, es este momento que Carlos frena bruscamente, muy fuerte y gira el volante, muy fuerte también para evitar al quad y su velocidad baja a 37 km por hora. ¿Ok? Y por terminar, eso es las aceleraciones del auto, en el sentido longitudinal y lateral, y se nota que acá hay la deceleración de Carlos cuando frena, por última vez para evitar el quad, pero que de ninguna manera hay un choque, no hay choque. Quizás haya un contacto, no lo sé, francamente no lo sé, pero quizás contacto, pero de ninguna manera un choque, porque el acelerómetro no notó nada, Carlos no notó nada, Carlos es un feeling, se puede hablar, pero el acelerómetro es un hecho. Entonces, el choque no hubo. ¿Ok? Entonces, cuando leo algunas declaraciones del piloto del quad que iba como loco, etc., creo que la conducta de Carlos en este incidente fue perfecta, hizo todo lo que había que hacer y creo que el piloto del quad tendría que agradecer a Carlos de haberlo evitado cuando perdió el control de su vehículo. Bueno, es lo que quería decir. Gracias. 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 Gracias.